Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a esta información de último momento Dentro de su casa de habitación encuentran a un miembro activo De la Policía Nacional Sin Vida Nuestro compañero Daniel Méndez Ya llegó al lugar para brindarnos toda la información Buenas noches Daniel, escuchamos Compañeros, en estudios principales de HCH Televisión Digital En efecto, tal y como ustedes lo dan a conocer A esta hora de la noche Se reporta la muerte de una persona del sexo masculino Justamente en la colonia La Sosa de Tegucigalpa Al parecer, compañeros, se trataría de un miembro activo de la Policía Nacional Ya los agentes de la DPI han ingresado al interior de esta casa Que ustedes observan en las imágenes Y en los alrededores también está resguardado Por efectivos de la Policía Nacional Quienes han llegado al lugar luego de ser alertados Sobre la muerte de esta persona del sexo masculino Preliminarmente, el nombre que han brindado Se trataría de Elmer Josiel Briseño Pastrana Repetimos, Elmer Josiel Briseño Pastrana Sería el efectivo de la Policía Nacional El cual ha perdido la vida en el interior de su casa La causa de muerte aún se desconoce Ya que serán las autoridades las encargadas en investigar el motivo de muerte de esta persona Sí, según lo que se ha expresado a través de llamadas al 911 Pues la persona está en una contextura de morado su cuerpo Y al parecer pues tendría rastros de sangre Pero ya serán las autoridades las encargadas en determinar la causa de muerte Elmer Josiel Briseño Pastrana Ya de hecho ha ingresado el médico forense En conjunto con inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones Quienes ya se encuentran en el interior de la casa Hemos tratado de conversar con algunos familiares Pero entendemos el dolor que están pasando en estos momentos Y también respetamos ese espacio Ya que pues es una persona la que ha perdido la vida Y pues es bastante querido Según nos han manifestado El miembro activo de la Policía Nacional Está en el interior de su habitación Y por lo que hemos podido recabar de información También de lo que nos han brindado sus propios familiares Es que él se encontraba en su habitación Y no salía Al momento que le tocaban la puerta pues no abría la misma Y fue allí cuando decidieron forzar la misma para entrar Y encontraron ya el cuerpo sin vida Lastimosamente sin signos vitales Es por eso que ya se está realizando el respectivo levantamiento cadavérico Será entonces hasta que el cuerpo ingrese al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses En que les estaremos informando a ustedes sobre la causa de muerte De este oficial de la Policía Nacional El cual ha perdido la vida en el interior de su vivienda Justamente aquí en la colonia La Sosa de Tegucigalpa A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH Con las imágenes de Axel Flores A esta hora de la noche yo retorno con ustedes Último momento La Sosa de Tegucigalpa La Sosa de Tegucigalpa